Ya comienza del Pescador TV, un programa hecho por pescadores para pescadores. El Pescador TV En Madariaga, en febrero, acá estamos en el acceso por la ruta 74, ¿no? 64. 74 es, así que de acá tenemos unos kilómetros más de tierra, hasta el pesquero, al Club, Club de Madariaga. Vamos a ver cómo viene la pesca, un verano medio seco y poca agua, ¿no? Acá laguna con bajo nivel. Está medio baja, pero bueno, todavía esperamos que se recupere, digamos. Hay pez que rey, vamos ahí, nos toca un día de poco viento, pero bueno, vamos a ver si podemos mostrar algunos de los grandes que tiene esta laguna. Exactamente. Acá estamos en el caminito. 7 kilómetros, los últimos 7 a la laguna. Este es el tramito que por ahí es más fijado. Pero está muy bueno. Este es el que cierra cuando llueve mucho. Cuando llueve mucho, no te dejan entrar por ahí. Ahora está bárbaro. No, ahora sí. Nada, no llueve hace rato. Bueno, acá estamos llegando al Club de Madariaga. Lindo día. Acá tienen un camping lindo si quieren venir también. Las embarcaciones. Para guardar embarcaciones. Ahí está la luna nueva, pobrecita. La embarcación del Chivo también. Dale, dale, que viene a ver. Hermoso lugar para venir a acampar. Hermoso. Amo. Además de más otras cosas. Bueno amigos, acá estamos en el Club de Madreaga, excelentes instalaciones, un lugar muy lindo para venir a acampar y bueno, tienen todos los servicios, bajada en vacaciones, guías de pesca, carnada, bungalows, bueno, para hacerse una parrillita, un lindo asado así que les damos algunas imágenes para que vayan disfrutando En el kilómetro 14 del acceso a Villa Paranacito, te vas a encontrar con las cabañas de la calle las cabañas Puerto Alto Delta cabañas para 5 o 6 personas totalmente equipadas en un paraíso donde abunda la naturaleza, paz y tranquilidad rodeadas por arroyos propios que tienen muy buena pesca de tarariras, dorados y vareadas En Villa Paranacito, a 170 kilómetros de Capital Federal, te esperan las cabañas Puerto Alto Delta para que pases un fin de semana en familia o con amigos Comunicate al teléfono 1165-577-7148 o www.puertoaltodelta.com o en Facebook, Turismo Puerto Alto Delta A ver qué significa para ustedes NG, ¿es un señuelo? Sí, un señuelo, pero en este caso NG, Niko Gol, una caña excelente para la temporada que se avecina que es la de TG Ray, que si es un señuelo, y bien, todavía es temprano están saliendo los pescados bárbaros A ver, se trata de la caña Niko Gol, desde Mar del Plata al pez gordo y del pez gordo a todo el país Una caña de 4 metros 30, escucharon bien, 4 metros 30, 7 tramos, muy pero muy bien armada Observen la calidad de los pasahilos, óxido de aluminio, pero al tener 7 tramos está muy bien armada y calibrada Tiene una excelente clavada, sirve tanto para el río de la plaza como para la laguna Miren qué acción tiene Trabaja muy bien Los pasahilos Tiene un retén de goma Para que no se trabe ¿Se robaron? Bueno, 4 metros 30, Niko Gol, 7 tramos, una caña bárbara Lo más importante de esta caña es que el lanzamiento de pretemporada 40% de descuento Escucharon bien, 40% de descuento en lanzamiento de pretemporada No tiene más que llamarnos por teléfono, nos mandan un mail Y se van a dar cuenta de la calidad de caña que es y el precio que tiene Nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Buen día, Rubén! ¡Todo bien! Si ¡Gaby! ¡Buen día! ¿Cómo estás queridos? A ver si arrancamos la temporada de pesque Y como no te pasa Viste que calorcito va a estar hoy Pero bueno, está la laguna medio planchada, así como la ve Pero bueno, vamos a hacer un trito Bajita esta, ¿no? Y está baja, le falta agua Bueno, hace falta lluvia Pero bueno, de a poquito yo calculo cuando va a empezar a llover y volver otra vez, para la normalidad y hoteles, hay que buscarle el día no, así con vientito, si, si, lo ideal es que te haga un vientito de 15, 20 kilómetros y ahí se pone lindo para la peste, cuando esta medio planchado se complica un poco, y ahí te va la tarucha, si, la tarucha terrible, así que bueno, vamos a ver, vamos a ver que pasa, vamos a ver si hacemos el lado, dale, querido, nos vemos un poco. ¡Gracias! 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 20, 20, en Madariaga. El primero. Arrancamos. Qué lindo, volver a ver la bolsita al costado. Mirá que lindo, mirá que lindo pescadito, che. Esa barracata viene. Espectacular. Mirá, 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 mirá. Primero de la mañana, muy buen pescadito. Acá tenemos otro pico de baja, a ver, descansamos. Qué pasa, ¿qué es el soltó? Bueno, a ver acá, Gaby. Muy buen pescadito. Pallo Argentina presenta su nueva remera con capucha y cuello incorporado. Excelente diseño, ideal para no sufrir con los rayos del sol. Con remera para mujeres, hombres y niños. Comunicate al teléfono 1557-61-5047 o al 011-66-077-172. También podés visitar el Facebook. También podés visitar el Facebook Pallo Argentina. En Casa de Pesca Fregear continúan las 12 cuotas sin 3 y con increíbles ofertas. Combo de variada de caña y reel con tanza desde 1.800 pesos. Caña de variada desde 890 pesos. Riles desde 450 pesos. Y señuelos desde 150 pesos. Lo que necesitas para tu próxima salida al aire libre lo encontrás en Casa de Pesca Fresh Air en Avenida Lisandro de la Torre 1240 Mataderos. Y sobre todo, lo mejor es que podés pagarlo en 12 cuotas sin intereses o también podés pagarlo en efectivo con importantes descuentos. Comunicate al teléfono 1146-86-2302 o al 1156-17-3358. Visita www.fregear.com.ar por email ventas arroba fregear.com.ar o visita el Facebook fregear.s.a. En San Blasca, bañas la soñada a 80 metros del mar. Cocina completa, dormitorio con cama matrimonial y con camas individuales, televisión por cable, heladera, freezer, baño completo, estacionamiento interno, quincho con parrilla y asador criollo. Excelente pileta para que disfrutes de la pesca y muy buenos servicios. Visita www.pescarensanblas.com.ar Info arroba pescarensanblas.com.ar En Facebook, Cabañas la soñada, Bahía San Blasca. Teléfono 1115-6156-4544 En el paraíso del pescador, te espera Cabañas la soñada. Paisa en acción No reí del pesquerrey, con esos lentes, ahora Si pescaba sin lentes, ahora con esos lentes Te canta el pesquerrey Y estas con la redondita Que lindo pesce Muevo el tamaño Estamos re bien Boca chica siempre Un pescadito Está difícil pero van saliendo Van saliendo Y alguno come las gallinas Y si, y se llena la panza Vamos que te dejo, pues vamos Me faltaba la Que con el centeojo Detectas todo, viste Impresionante paisa Con lentes es un jugador de toda la cancha Las gafas son las gafas Ayuda muchísimo ¿Quién te regalo la gafa? El Félix Un monstruo Me dijo que empezaba a ver los piques y me dijo tomá Ponete esto Madariaga 2020 Se van queriendo eh Ya están apareciendo Y vos le das ayuda Mirá mirá Qué pescadaso Vamos paisa Esa abrazolada es más larga che No 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 De No No ¿Dónde viene? Sí, sí, sí Otro más Sí, lindo pescado Sí, sí, sí Sí, sí Lindo, lindo, hermoso Ah, mira como pelea Ah, mira como pelea Terrible Hermoso Madariaga Simplemente Simplemente Madariaga Grande paisano Espectacular Sí Sí Muy lindo pescado Hermoso En pleno febrero Impresionante Ahí está Hace falta más Al decir algo Nada más Hay que mostrarlo nada más Mostrar nada más Pleno febrero Madariaga Para los amigos y los grandes pescadores Pez del pez del pejarray Exacto En zona norte del río de la plata Pesca junto al guía Julio Alquesar De Doctor Salida de pesca desde San Fernando A la zona de Delta Playa Honda O Martín García Embarcación de 8 metros de eslora Equipada Full Full Comunicate al teléfono 15 57 51 57 76 O al 4502 86 12 En Facebook Búscalo como guía de pesca De Doctor Julio Alquesar te invita a pescar toda la variada de verano Bagre de mar Patíes Dorados Y Bogas Quinto Super Bingo del Pescador 38 lanchas Sorteos diarios Semanales Y mensuales Sorteo final 4 de abril de 2020 En Puerto Gaboto Santa Fe Comunicate gratis al 0800-888-0030 Envíanos tu Whatsapp Al 3464-5062-86 Búscanos en Facebook Super Bingo del Pescador Oficial Seguimos creciendo Seguimos cumpliendo sueños Te presentamos Murben Fishing Shop Donde vas a encontrar Todo lo que necesitas En artículos de pesca Y camping Búscalos en las redes sociales Como Murben Fishing Shop O si no Comunicate al teléfono 1553-1740-60 La Peña de Alejandro Te invita a sus próximas excursiones De pesca a Mar del Plata O a Isla Trinidad Salidas desde Ituyango, Liniers O Micro Central En Micro Semicama O Motor Home Asistencia al viajero Embarque en Barco Fortuna Y Carnada Comunicate al teléfono 1131-2255-54 Por mail Aeropesca Arroba Hotmail.com Vení a disfrutar De la gran variedad de mar Que ya se viene Nuevas mochilas Camuflados Importados Con espalda Con espalda acolchada Cierres y posturas Reforzados Resistente al agua Sistema MOL Material de nylon Reforzado Múltiples compartimientos Espacio para notebook De 14 pulgadas Cinturón de ajuste En tórax Incluye correa de cintura Velcro Para insignias y parches Capacidad de 40 litros También excelentes De gorras camufladas Comunicate al 351-323-1747 O visita el Facebook Camuflados Importados Nuevos señuelos Pallo Argentina Para la pesca De tarariras Especialmente diseñados Para la técnica De spinning O bike cast Trabajan En superficie Mediagua O de profundidad Irresistibles Para las tarariras Comunicate Con Pallo Argentina Al teléfono 11-5761-5047 O al Facebook Pallo Argentina Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Viene La trompita Ah, paisa Un abrazo Viene la orejita Ven, ven, ven Estás intratable Sinceramente Estás intratable A caña doblada Impresionante Ah, no Mirá que tronco Mirá que tronco No Terrible Terrible pescada Hermos Madariaga Madariaga Impresionante Yo te diría Que si estás de vacaciones Si estás de vacaciones En Valeria Cariló Pinamar Estás a 30 minutos En la laguna Madariaga No te podés perder La oportunidad La oportunidad De venir a pescar A la salada grande ¿Con quién? Con el guía Con el mejor guía De la zona El señor Rubén Rubén Lozano Alias El Paisa Impresionante No te pierdas la oportunidad Si venís de vacaciones A la costa Tranquilamente Te podés venir A pescar pejerrey En pleno febrero Con el guía De la zona Rubén Alias El Paisa Para los amigos El Paisa de la zona El Paisa Y El Paisa El Paisa Y ahora va a sacar un pescado 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 Cristian Laboya Y ahora va a sacar un pescado En la Amanda su talent好像 Y ahora va a sacar un pescado Y ahora va a sacar un pescado Y ahora va a sacar un pescado Y ahora va a rupeesco Próxima salida al aire libre. Pasa por Vicente López 179 o comunícate al teléfono 011 4 290 44 11. ¡Gracias por ver el video! Los grandes matungos de este espejo te esperan junto a este experimentado guía. Pasa por Vicente López 179 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno señores, inaugurando la temporada de pesca de pejerrey. Todos sabemos que el pejerrey es la especie con más seguidores de toda la República Argentina. Y una de las lagunas que siempre está presente y arrancando ya desde el verano es sin duda la laguna Salada Grande de Madariaga. Con respecto al año pasado está con un nivel de agua bastante más bajo, un poco preocupante. Un metro cincuenta en la parte más profunda hacia el centro del espejo. Nosotros salimos a pescar desde el club de Madariaga, donde tienen unos excelentes servicios ya sea para bajar a embarcación o si quiere acampar. También hay bungalows en alquiler, hay una proveeduría, pueden comprar cosas, bebidas, alimentos. Una sombra espectacular durante todo el camping para pasar un lindo día, no solo con la pesca sino también acampando. En cuanto a la pesca, salimos a pescar con nuestro amigo y avesado guía Rubén Lezano, el paisa de Madariaga, a quien le mando un saludo y un fuerte abrazo. Y gracias por todos los años que estamos juntos haciendo estas excelentes notas. Rubén conoce muy bien la laguna y bueno, no está cardumado todavía el pejerrey como el año pasado, pero seguramente en poco tiempo va a pasar eso. Así nos comentan, hay muchísimos pejerrey, mucho más que el año pasado y lo que va a llamar la nota es el tamaño. Los portes de pejerreyes que se dieron no fueron muchos, pero sacamos terribles pejerreyes. No está fácil la pesca, se hace gareteando, nosotros pescamos en el Conchillar a la derecha del club de Madariaga, gareteamos toda esa zona. No dio trabajo, no está fácil, el pesquero, perdón, el pez toma la carnada y suelta. Hay que emplear bollas muy sutiles, pequeñas, no ofrecer resistencia, los piques apenas se sienten. También están los piques de dientudo, o sea, es difícil la pesca en estos momentos, pero remándola, peleándola, se obtienen excelentes pejerreyes como los que van a ver en estas imágenes. Unos portes que alcanzaron los 45 centímetros. Y bueno, por supuesto, la pesca al garete se realiza arrojando el aparejo, abriendo el picar del reel siempre y dejando libre que vaya saliendo y vaya recorriendo la mayor cantidad de distancia posible. En cuanto a las brazoladas, bien cortitas, 15 centímetros, no más de eso, ahí se producen los piques, encarnando con mojarra mediana. Y bueno, hay que buscar el día donde no haya muchísimo viento, porque con mucho viento, o ya sean los días anteriores, la laguna se mueve, se bate mucho y el agua se pone muy oscura. Así que hay que buscar el día fresco, con no mucho viento. Pero este es un inicio, un excelente inicio de temporada de pesca de pejerreyes aquí en la Laguna Salada Grande de Madariada. Los invitamos a que disfruten de las imágenes y si quieren contar con buenos servicios de pesca, no duden en llamarlo a Paisa, Rubén Lezano, le dejamos los teléfonos para que se comuniquen. Seguramente el Paisa lo va a hacer pescar. En cuanto a la otra especie que fuimos a relevar, la tararira. Durante toda la jornada pescamos hasta las 4 de la tarde pejerrey y luego buscamos algunos lugares de juncos, poca agua, para ver si pudiéramos también traer algunas imágenes de tararira. No estuvo muy activa, nos decían que bueno, que la mejor hora para pescarla es hasta las 2 o 3 de la tarde, después deja de comer. Empleamos bollas plop de la firma doble T. Sacamos una tararira y perdimos dos más, tuvimos dos o tres piques ahí, pero ya no estaban activas cuando las fuimos a buscar, que era casi entre las 5 y las 6 de la tarde, como que no hay actividad de esta especie, pero ténganla muy en cuenta porque hay muchísima tararira y los portes son tremendos. Tarariras muy grandes, así que encarnando con bollas plop y carnada, lo mismo dientudo que sacás cuando estás pescando pejerrey, lo vas guardando. Así que si querés podés hacer media jornada del pejerrey y después te irás a buscar estas excelentes tarariras, así que podés completar una jornada de pesca con dos especies ultramente deportivas. Esperamos que les gusten estas imágenes y seguimos con más del Pescador TV. En Mar del Plata, pesca la gran variada de altura junto a la empresa Aquafish. Comunicate al teléfono 54-223-15-41335 o al 54-223-15-400-813. En Facebook, Aquafish. Visita www.aquafish.com.ar En el paraíso del pescador Carranza Pesca, embarcación Yamila de 20 metros de eslora y embarcación Tritrón de 13 metros de eslora. Elementos de seguridad, comunicación, telefonía móvil, balsa salvavidas, eco-sonda, plotter. Equipo de pesca, carna fresca, asistencia a bordo. Visita www.carranzasanblas.com.ar Telefono 02920-499258 Facebook Carranza Pesca Turismo Enivamente 10 metros de eszora. www.oscarcreo.com 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video